Utilizar gafas de sol homologadas y adoptar hábitos saludables en edades tempranas frente a la radiación solar es fundamental para evitarles daños oculares. Los ojos de los niños y adolescentes son más vulnerables que los de los adultos a los efectos nocivos de la radiación solar. Las estructuras y tejidos oculares de los niños y adolescentes no están totalmente desarrollados. La pupila está más dilatada y la pigmentación no está completada, por lo que tienen menos mecanismos de defensa solar. Los ojos de los niños menores de 10 años dejan pasar más del 75% de la radiación ultravioleta en comparación con sólo el 10% a los adultos, por lo que en la infancia y adolescencia se absorbe hasta el 80% de la exposición solar de toda la vida. Los niños en la playa y en las piscinas reciben la radiación solar nociva directa y un 25% más, que es reflejada por la arena y por el agua. En la montaña también aumenta la radiación solar, porque la distancia con el sol es menor. La protección solar ocular hasta los 16 años es imprescindible para reducir los riesgos de sufrir daños como lesiones corneales y conjuntivales, degeneraciones de retina, cataratas prematuras y alteraciones oculares que afecten a la visión permanentemente. Recuerda, el uso de gafas de sol infantiles homologadas evita los daños de la radiación solar. Consulta a tu óptico-autometrista y déjate recomendar. ¡Gracias!